El no face va a decir que pedo Ahí va, ahí va No, pues igual no tiene cara, bueno ve A huevo, papá No, se cae, güey Ya, ya, mira Viene horda, viene horda Tira la horda, güey, tira la horda que va a salir ahí, ya, la chingada Tanto pedo para nada No, ¿saben qué? Yo sí la voy a implementar, güey Va, que va Baje a Warner Con el guns No bajen porque hay un speed del Demonio Ya quemé arriba, güey, así que hay que bajar al toque, güey Hay un jockey, güey El toque, el toque Ya bajé, ya bajé Verga, no me salió el punz de 25 Si, pero... Si, pero... Ni porque vieron que media hora estuvimos quemando, güey Ni, ni. Ni, 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 ni. Gracias.